¿Y eso? ¿Por qué? ¿Quieres alojarte en el cono comodín? ¿Ah? Si quieres, debes asearte. Porque aún aquí, en Pueblo Quieto, hay reglas. Pero yo no... no entiendo. Nada, quise darte las gracias por tu gran trabajo y decidí que te quedarás conmigo. ¡Ay, perdón, no conmigo! Pero allá. Ah, no conmigo allá. Pero allá, en tu conito, y yo en mi cono, y... Oye, oye, te portas amable. Bueno, si quieres quedarte en el depósito, está bien. Conozco a los criminales de... No, 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 te agradezco. Sí, el cono comodín. ¿Recién renovado? Sí. Qué ingeniosa paradoja. Están hechos de conos que, claro, los autos normalmente evitan. Pero ahora en ellos nos alojamos. ¡Qué gracioso! ¿Nunca dejas de ser sarcástico? Cono número uno, si quieres. ¡Ey! Estoy viendo un bellísimo tatuaje por ahí. ¡Oh! Es solo un... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Te diste cuenta? Sí. Ya me voy. Tengo... ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Gracias.